En los últimos tiempos, la baba de caracol se ha convertido en una de las sustancias más preciadas para muchos laboratorios, que aprovechan sus propiedades para elaborar o mejorar sus productos tanto farmacéuticos como cosméticos. Las sustancias que el caracol segrega para reconstituir su cáscara son las mismas que, aplicadas a nuestro cerebro, ayudan a reconstituir y a regenerar las neuronas, permitiendo multitud de mejoras en el ámbito académico. Una de las sustancias más preciadas que contiene es la melatonina, la cual ayuda a retrasar los efectos del Alzheimer y del paso del tiempo en el cerebro. Mamá, luego te lo explico. A lo largo de la historia de la humanidad, se ha comprobado sus aptitudes reconstituyentes en diversos enclaves históricos, desde los neandertales hasta los iconos de la música pop. En nuestro centro de investigaciones, alojado en Miami City, hemos llevado a cabo diversos estudios psicológicos en varios especímenes, en los que se ha observado un asombroso cambio de comportamiento debido a la fabulosa melatonina. Este fantástico producto podrá ser suyo por el módico precio de 99 euros. ¡Aún hay más! Si usted está en el primer millón de llamadas, recibirá totalmente gratuito otro frasco más por el precio de... ¡350 eurazos! ¡Gracias! ¡Oh! Así es como hacemos nosotros la baba de caracol. ¡Gracias! 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 Gracias.